Y estoy hace unos meses recién llegadito, recién nacido acá. Estoy desde principio de marzo acompañando acá a la comunidad en Gualeguaychú. Creo, si yo mal no recuerdo, una de las primeras, digamos, actuaciones oficiales suyas fue cuando la Marcha del Puente. Sí, tal cual. Ahí me invitaron a participar de la marcha, en la celebración de apertura, en la marcha en contra de las papeleros, la Marcha del Puente, donde tuve la posibilidad de participar, planteando algunas cosas así, de la necesidad de comprometernos unidamente en esta cuestión del cuidado del medio ambiente. ¿De dónde viene de pastorear? Yo estuve ahora trabajando seis años en Misiones, Leandro Enalem, la comunidad en el sur de la provincia de Misiones, acompañando varias comunidades ahí. Y este fin de semana hay un evento muy especial, no acá en Gualeguaychú, sino en la aldea. Sí, tal cual. Yo acompaño también la aldea, que es parte de mi trabajo, la otra mitad, Gualeguaychú, y junto con la aldea. Tenemos un evento muy especial, nos visita, nos visita un coro de la ciudad de Buenos Aires, de la Facultad de Bellas Artes, lindo coro, que va a hacer una presentación en la colonia de ancianos ahí en la aldea de San Antonio. La gente de Gualeguaychú que quiera participar de este evento, ¿cómo puede hacer? Estamos invitando para que se acerquen, yo estoy viajando en el auto, puedo llevar algunos si quieren, sino acercarse para estar allá en la colonia a las diez y media de la mañana para esta presentación. Hacemos un pequeño devocional, reflexionando y meditando un poco sobre lo que significa el canto en esta cuestión de soporte de la fe. Y después escuchamos a este coro en el salón de la colonia San Antonio. ¿El canto es importante en la fe? Sí, yo creo que es uno de los soportes de la fe. El canto tiene que ver con esta cuestión de poder soportar, reforzar la fe y acompaña, acompaña y sobre todo el canto comunitario, que es un gran descubrimiento después de la Edad Media y que en realidad antes también existía. En los monasterios los hermanos, los fraters, celebraban su ceremonia cantando en conjunto. Nos saco un poco de esto y le pregunto, como hombre de fe que trabaja con la gente y que está con la gente, ¿cómo ve la gente hoy a raíz de las crisis que vivimos los argentinos? En realidad hay varias crisis, ¿no es cierto? Hay una crisis de valores, hay crisis económica, ¿no es cierto? Hay una crisis de fe también, y no solamente fe religiosa o mística, sino una fe en las instituciones. Hay una falta de confianza, falta de fe en las instituciones, que en cierta forma las instituciones son las que deberían ir marcando el paso en el funcionamiento, ¿no es cierto? Y cuando se pierde esto se hace difícil porque se desgrana todo, ¿no? La escuela, el hospital, las instituciones profesionales, el Estado. Ese es el gran desafío en este tercer milenio, ¿no? Que es el que estamos viviendo. Volver a juntarse, volver a hacer las pequeñas peñas, las pequeños grupos de discusión, los pequeños grupos de profundización en distintas temáticas, de charlas, de discusión, para volver a recuperar esta fe, ¿no es cierto?